Música 0-0 Pindah 1-0 ¡Suscríbete al canal! 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 8-5 9-5 10-5 Masuk 11-5 Masuk 11-5 Masuk 11-5 Masuk Masuk Because Masuk Masuk Out 6-12 13-6 7, 13 14, 17 Masuk 15 16 16 Masuk 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3, 8 4, 8 5, 8 16, 18 17, 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 19 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 ¡Au! Game point, 19 ¡Au! Game point, 20 D beep Tidak, terus ¡whoa, tiga! Out Game point, 21 Minda Game point 22 Paso Game 24 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 27 28 28 30 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31 32 32 31 31 32 32 33 33 34 35 35 35 34 34 35 35 35 35 35 36 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 37 36 36 36 36 36 ¡Suscríbete al canal! 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 8, 13 4, 14, 8 5, 13 9, 15 9 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 17 10 18 10 10 18 11 18 11 18 18 12 18 13 18 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 19 18 19 19 18 19 19 19 19 19 19 15 18 19 15 15 Game point 15 1 1 2 2 Pindah 16 20 Game 21 16 20 20 20 20 20 20 21 21 22 23 21